... Hoy visitamos el barrio del Fargue, una zona del Distrito Municipal del Albaicín... ...que cuenta con esta fábrica de pólvora desde el año 1230. Muchos de los vecinos del Fargue han trabajado en esta fábrica de pólvora. El Fargue dependía mucho de la fábrica y era un buen porvenir, el de estar colocado aquí. La asociación vecinal del Fargue, que lleva más de 40 años en activo... ...comparte espacio con un centro de la tercera edad y un consultorio. Son unas antiguas escuelas que al cesar la actividad escolar... ...el ayuntamiento lo ha convertido en centro de salud... ...en centro para la tercera edad y en local para la asociación de vecinos. Un lugar en el que se puede disfrutar de las mejores vistas a sierra nevada. El Fargue cabalga sobre una loma y a un lado tiene sierra nevada... ...y al otro lado tiene la vega de Granada. Un barrio que cuenta con auténticas artistas como Mari Carmen... ...que lleva nueve años enseñando a sus vecinas de la zona del Fargue... ...a elaborar manualidades y especialidades como esta. Esto es un fuego en raya. Un barrio que gracias a vecinos como Carmela mantiene sus espacios públicos así de bellos. Carmela, que esto tiene mucho trabajo, ¿no? Pues sí, si tienen, yo todas las tardes cuando termino de fregar los platos salgo a esto. El Fargue cuenta con un restaurante, Padilla, que lleva unos 40 años... ...nada más y nada menos que en vigor. El cordero lo tenemos ya preparado, dorado como tiene que estar y en su punto. Un barrio de Granada que pinta mucho y muy bien. ¡Bienvenido a la calle! Visitamos esta semana uno de los barrios más singulares de la capital granadina. En el Fargue nos adentramos por la antigua carretera de Murcia... ...hasta llegar a esta demarcación con algo más de 800 vecinos... ...y que debe su ubicación a la construcción de la fábrica de pólvora de Santa Bárbara. Oficialmente, su nombre es Alquería del Fargue... ...y su asociación de vecinos se denomina de Aina de Mar... ...por dar nombre a la acequia que lo suministraba de agua con caudal abundante... ...como para abastecer a unas 50.000 personas. La fábrica de pólvora usaba el agua para los molinos... ...discurriendo a su paso y procedente de una fuente grande... ...en el término municipal de Alfacara hasta Albaicín... ...con una trayectoria de 13 kilómetros. El Fargue es un barrio levantado en el distrito municipal de Albaicín... ...en la zona nororiental de la capital de Granada... ...limita con los barrios de Parque Nueva de Granada... ...Sanguil del Ponso, Azagrande, Sacromonte... ...Realejos a Matías y Lancha de Genil. Lo bordean los términos municipales de Viznar, Huetor Santillán... ...Veas de Granada, Duda, Pinos Genil y Cenes de la Vega. Junto con Lancha del Genil y Bobadilla... ...son los núcleos de población granadina... ...situados fuera de los límites urbanos de la ciudad. Está situado a 960 metros de altitud... ...y se debe su existencia a la construcción de la fábrica de pólvora... ...que fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en el año 1908. La fábrica dio vida al barrio y todos sus habitantes... ...en la práctica totalidad eran trabajadores de la misma... ...teniendo un amplio florecimiento durante décadas. En el año 2001 fue privatizada la empresa Santa Bárbara Sistemas... ...integrada en el grupo multinacional estadounidense General Dynamics... ...actualmente se dedica a la fabricación de armamento... ...y desistencias de blindaje para vehículos militares. La sede social de la Asociación Ainada Mar... ...está ubicada en la calle Real, en el número 35... ...aquí se desarrollan sus actividades... ...y se recepcionan las solicitudes y problemáticas... ...que se plantean en la vida de esta comunidad vecinal. Su asociación de vecinos es quizás la más antigua de España. Venga, entremos en el Fargue y conozcamos mejor... ...las inquietudes de quienes lo pueblan y le dan vida. Paco Arroyo es el presidente de la Asociación Vecinal del Fargue... ...desde hace dos años y medio, Paco... ...una asociación que comparte espacio... ...con un centro de la tercera edad y un consultorio, ¿no? Sí, efectivamente, son unas antiguas escuelas... ...que al cesar la actividad escolar en el grupo... ...el ayuntamiento lo ha convertido en centro de salud... ...en centro para la tercera edad... ...y en local para la asociación de vecinos. Un local en el que realizáis bastantes actividades... ...y que se encuentra en una de las zonas más privilegiadas del barrio... ...la calle Real, ¿no? Además, esta es la única calle Real que tiene Granada sin nombre... ...sin apellido, perdón... ...porque la Real de la Alhambra es de la Alhambra... ...y la Real de Cartuja es de Cartuja... ...esta es la calle Real. Ah, bueno, mira, ese dato es muy importante saberlo... ...¿cómo se vive aquí? Parece que es muy tranquilo todo, ¿no? Sí, efectivamente, aquí se vive... ...de una manera muy relajada... ...aquí no tenemos la vorágine de la ciudad... ...y en cambio sí que tenemos las maravillas... ...de las mejores vistas que tiene Granada de su sierra. ¿De dónde viene el nombre del Fargue? El Fargue viene del árabe Al-Faraj... ...que significa, bueno, Al-Qaría Al-Faraj... ...Al-Qaría Al-Faraj significa... ...aldea de la alegría o pueblo de la alegría... ...pero los árabes, además, le llamaban... ...la puerta que abre el cielo. Vives aquí y todas las mañanas abres tu puerta... ...y entras al cielo, ¿no? Directamente, efectivamente, es la antesala del cielo... ...porque es una delicia contemplar... ...lo mismo la sierra que la vega... ...porque el Fargue cabalga sobre una loma... ...y a un lado tiene Sierra Nevada... ...y al otro lado tiene la vega de Granada... ...con la Sierra Elvira, la Sierra de Parapanda... ...y las puestas de sol más maravillosas... ...el Fargue, en el siglo XVI, XVII, XVIII... ...era, era el que abastecía de frutas a Granada... ...y todavía quedan vestigios en la calle... ...de aquel Fargue frutífero y deleitoso... ...que decía Enrique de Jorquera... ...que era la maravilla del abastecimiento de frutas... ...de temporada a Granada. ¿Qué tipo de gente es la que vive en el Fargue? Ya mayoritariamente la gente que vivimos en el Fargue... ...somos gente o jubilados... ...ya personas de la tercera edad... ...o gente muy joven... ...que han encontrado en el Fargue... ...la delicia del lugar donde residí... ...fuera de la vorágine de la ciudad. Claro, porque estamos hablando ahora mismo de una población... ...¿cuántas personas pueden estar aquí viviendo ahora? Unos 575 aproximadamente. Que no hay mucha gente, claro. No, no es suficiente... ...y luego, al tener la ciudad tan cerca... ...y las grandes superficies... ...pues nos abastecemos... ...además de que hay venta ambulante... ...que suministra también a aquellas personas... ...que no cuentan con vehículos. Paco, me ha llamado mucho la atención... ...entrar aquí, en esta calle... ...en una de las calles, decíamos, principales del Fargue... ...y contemplar que plazas públicas como estas... ...están cuidadas por propietarios, ¿no?... ...como son los de esta casa... ...con tanto esmero, con tanto cariño. Ya ves cómo están las calles perfectamente... ...vamos, yo creo que no hay un barrio en Granada... ...que pueda presumir de estar tan limpio como el Fargue... ...pero también, porque hay una doble colaboración... ...por parte de los vecinos... ...primero, nos cuidamos mucho de no arrojar... ...cosa que hace en el espacio público... ...pero segundo, porque sigue la vieja tradición... ...de cada vecino barrer su puerta. Claro, es que no hay nada mejor... ...que para mantener limpia una ciudad, un barrio... ...que no es suciar y ser cívico. Podemos conocer otro de los puntos fuertes de este barrio... ...que es esa fábrica, ¿no?... ...la fábrica de pólvora. La fábrica de pólvora es... ...bueno, es nuestra gran joya... ...y nuestra gran desconocida... ...la fábrica de pólvora... ...que es quizás la empresa más antigua del mundo... ...quizás, lo digo con una cierta reserva... ...que ya... ...ya... ...se dedicaba... ...a sus labores... ...actuales... ...en allá por el siglo XIII. Un costurero, un gatito, una oca, una colcha... ...o un bolso... ...son algunas de las manualidades... ...que nos va a enseñar a elaborar hoy Mari Carmen... ...exactamente este bolso... ...elaborado de patchwork... ...Mari Carmen es profesora de esta modalidad... ...junto con costura, ¿verdad Mari Carmen?... ...¿y cuántos años llevas impartiendo aquí clase?... ...8 o 9 años... ...8 o 9 años... ...me decías eso... ...que tenías aquí un pequeño boceto... ...de cómo se puede... ...elaborar bolsos como este, ¿no?... ...que es lo primero que necesitamos... ...pues, empezamos a hacer las muestras... ...ves, una cosa parecida a esto... ...ves, son trozos de tela unidos... ...unos con otros... ...a partir de esta muestra... ...podríamos hacer uno parecido... ...porque si te lo veis, a ver... ...ahí van los cuadritos unos con otros... ...ves, y van uniendo, uniéndose... ...y por distintas telas... ...todos el algodón, 100%... ...se corta con este cortador... ...y la arregla imprescindible... ...entonces ponen la tela aquí debajo... ...que yo voy a poner un trozo... ...para que tú veas... ...que no lo voy a cortar... ...porque me mata... ...claro, esta tela no es tuya... ...no, pues entonces tú ves... ...miren la medida... ...ponen la tela así... ...entonces corta centímetros de 5 por 5... ...por ejemplo, para hacer... ...este cuadro de aquí... ...pues sería 5... ...con el cortador... ...tira de aquí... ...y va cortando trozos por trozos... ...con la arregla y el... ...aquí tienes la muestra... ...de cómo irían los cuadros... ...mira, a ver, mira... ...y viene haciendo los cuadritos pequeños... ...ya tenemos la parte, una parte del bolso... ...tenía una parte del bolso... ...y mira dónde va unido... ...uno con uno... ...este vendría en el centro... ...aquí... ...y este aquí... ...y ves cómo ya hace el cuadro... ...haciendo el cuadro de los colores... ...aplastarlo con las uñas... ...y se queda planchado... ...y mira, esto es un tapete... ...es un tapete por una mesa... ...estamos poniendo... ...esto está reciclado, hecho con camisas... ...las camisas... ...todas recicladas... ...y va uniendo trozos de tela... ...que por detrás se le ponen cartulinas... ...mira, forrando las cartulinas... ...es para poner a los niños de comer... ...ah, un mantelito... ...un mantelito... ...mira, pues esto es un juego de parchín... ...la joya de la corona... ...que es un pequeño, a ver, esto es un pequeño... ...una pequeña muerta... ...en el taller de pintura que nos encontramos ahora mismo... ...Manolo Vacas, tú eres el profesor... ...en el que tocáis absolutamente todo tipo de pintura... ...trabajamos con diferentes técnicas... ...es un taller de Manolo Vacas y de pintura... ...donde trabajamos a nivel individual... ...y cada uno de los alumnos y alumnas... ...pueden hacer lo que quieren... ...de hecho lo podemos ver ahora mismo... ...hasta aquí Juan, ¿no?, con... ...para dibujar unas flores ahora... ...que él va a trabajarlo con lápices de colores... ...claramente se empieza con el tema de dibujo... ...de lápiz, carboncillo y cosas así... ...y según vamos avanzando con las técnicas... ...vamos viendo... ...claramente se pasa al lápiz, carboncillo... ...se pasaríamos a pastel, a óleo... ...dependiendo un poco de lo que quieran hacer... ...eso es más elaborado que el carboncillo y el óleo... ...los lápiz de doble sí, eso va a tener que un poco más compleja... ...vale, vale... ...esta vecina del Farbe, que es un paisaje precioso, ¿no?... ...un camino con un bosque... ...¿eh?... ...un bosque, en otoño, ¿no?... ...precioso... ...¿otro paisaje que hay aquí?... ...sí... ...¿eh, Manolo?... ...esto es un cuadro que estamos haciendo con Carmela... ...sí... ...que estamos haciendo ahora una fusión... ...porque pintamos un cuadro, no nos gusta mucho cómo había quedado... ...vamos a mezclarlo con esta fotografía... ...que es muy bonita, una rosa, ¿no?... ...sí, que la estamos rematando... ...vale... ...qué bonito... ...ya, ¿ya está terminada?... ...estamos repasando un poquito el fondo... ...para que quede ya bien perfiladito... ...¿dónde va a ir esta rosa?... ...para mi casa... ...¿otro paisaje, no?... ...parece que vamos a hacer ahora... ...con la misma técnica del óleo?... ...no, esto es con acrílico... ...acrílico, vale... ...esto es una... ...de esto para las llaves... ...ah, vale, para... ...ah, qué bonito... ...y lo estamos decorando... ...vale, vale, vale... ...es una puertecita... ...entonces una puertecita... ...en el que tendrás este... ...este árbol, qué bonito... ...¿se te ha ocurrido a ti o a Manolo?... ...no, no, a ella... ...a ti, ¿no?... ...pues no, pero la idea de pintar la puerta... ...de quien es tuya... ...mía, mía... ...claro, tuya, bueno... ...y en casa, está ahí la casa... ...eh, ir a casa a proteger las llaves... ...a tenerlas escondidas... ...claro, para pasarlas en el contado... ...claro, ya... ...hemos preparado toda la tabla... ...es fijada... ...preparada para pintarla... ...una idea estupenda... ...que nuestra virgen... ...que no puede faltar, ¿no?... ...claro, es muy complicado... ...el tema de las... ...de las facciones de la cara y demás... ...eso es lo que tiene que ser más... ...más complicado, ¿no?... ...de la... ...de Nuestra Señora de las Angustias... ...la patrona de Granada... ...que no se nos olvide... ...en el Mediterráneo, ¿dónde es?... ...la isla de Micono, en Grecia... ...ah, Micono... ...caballé una mezclatura... ...porque me equivocaba aquí... ...alrededor de... ...me corregí un poquito... ...ajá... ...que es que tiene... ...juchazo, maldado, ¿sabes?... ...sí?... ...¿cuántas horas?... ...pueñado, yo no estoy... ...nos lo hago yo en casa... ...sí, en casa... ...¿cuánto tiempo llevas pintando?... ...yo pinto toda la vida... ...eres de los más veteranos, ¿no?... ...no, veterano de aquí, no... ...yo he pintado desde que tenía 15 años... ...en mi casa... ...con un maestro... ...es la primera vez que vengo... ...sí... ...de un 3, 4, 5 años... ...ahora, 4 años conmigo, creo... ...bueno, el que estuvimos antes... ...es plumillas, tinta chica... ...ah, qué bonito... ...dibuja muy bien... ...tienes dibujillos ahí, ¿no?... ...ah, sí, pues enseñanos a los hombres, Juan... ...¿no los tienes ahí...? ...¿lo has arrancado?... ...ah... ...ah... ...y qué hace, luego... ...a dónde van esos... ...esas plumillas y esos dibujillos?... ...en el pasillo de mi casa... ...o sea, que lo tendrás entero empapelado, ¿no, Juan?... ...y cuando viene un nieto... ...que cabrea ese rollo... ...ah, pues mira... ...hay que cabrearse entonces... ...un poquito más contigo, ¿no?... ...pues para que hacemos queso... ...eh, sí... ...muchas gracias, Juan... ...bueno, pues muchas gracias... ...a vosotros... ...pues con Isidro que nos encontramos... ...él es vecino de esta zona... ...desde hace nada más y nada menos... ...que 81 años, ¿no?... ...na edad que tiene... ...aunque no los aparente, ¿eh, Isidro?... ...que está usted estupendamente... ...eso es... ...¿cómo era la vida antes?... ...Isidro, ¿qué recuerda de su juventud aquí en Parra?... ...la vida antes era muy sencilla... ...sí, había mucha unión entre las familias... ...aquí en el Fargue... ...y los críos jugábamos mucho... ...eh... ...había varias escuelas en el Fargue... ...una dentro de la empresa... ...y un centro de información profesional... ...dentro de la empresa... ...estamos hablando de la fábrica de pólvora... ...estamos hablando de la fábrica de pólvora... ...la única empresa que había en esa época... ...y que ahora mismo todavía sigue en activo... ...no, la fábrica de pólvora en realidad... ...es que comenzó en el 1930 aproximadamente... ...y había mucha unión entre las familias... ...y las familias se salían a las puertas de la calle... ...y los críos jugábamos en mitad de la carretera... ...concretamente yo me recuerdo... ...de hacernos juguetes nosotros... ...y carricos y cosas... ...y carros con cojinetes... ...y jugábamos precisamente por esta zona... ...usted, al igual que su abuelo y bisabuelo... ...empieza a trabajar en la fábrica... ...ah pues sí, concretamente yo empecé... ...en la escuela de formación... ...por cierto, nos preparaban... ...como la... ...el sal que dependía mucho de la fábrica... ...y era un buen porvenir... ...el de estar colocado aquí... ...pues las madres y los padres... ...nos preparaban... ...o nos ponían maestros... ...para que nosotros... ...tuviéramos la opción de... ...entrar en la empresa... ...¿cuál era su labor aquí?... ...porque usted entraba todos los días... ...por estas puertas... ...y salía evidentemente por estas puertas ¿no?... ...a una hora puntual... ...y qué actividad era la que ejercía Isidro?... ...pues pasé por varios laboratorios... ...siete en concreto aquí... ...menos en uno... ...los demás están todos... ...era químico ¿no? ...me decías ¿no?... ...sí, esa es la profesión de química... ...y ya pues mi jefe... ...que tenía entonces... ...en el laboratorio central... ...lo sustituí... ...comencé sustituyéndolo... ...y al final... ...al final me quedé dando... ...la clase de tecnología... ...y... ...y técnica de laboratorio... ...porque estaba regentada por... ...por militares ¿no?... ...bueno... ...sí, en un principio sí... ...mayoritariamente era militar... ...¿a su esposa la conoce usted aquí?... ...pues la conocí... ...ella venía aquí a este barrio... ...a visitar a su familia... ...sí... ...y la conocí aquí... ...y usted le echó el ojo... ...y le dijo... ...aquí mismo la viespa... ...y yo la viespa... ...ajá... ...y desde entonces... ...hasta ahora ¿no?... ...sí... ...¿cuántos niños... ...me decía que tenía... ...cuatro niños?... ...tenemos tres hijos... ...ajá... ...tres hijos... ...sí, estamos siempre unidos... ...sí... ...es muy importante... ...sí, mi casa... ...me dice... ...el Hotel Carmen... ...el Hotel Carmen... ...el Hotel Carmen... ...que fíjense como tiene Isidro... ...que con 81 añitos... ...fíjense que parece que tiene... ...vamos yo no le he echado a más de 70... ...eh... ...guapísimo... ...arregladito... ...es un rubio con ojos azules... ...es... ...una alegría... ...pues muchísimas gracias... ...por habernos ofrecido... ...esa información... ...y esas experiencias y vivencias... ...de esta zona Isidro... ...muchas gracias... ...el Fargue cuenta con un restaurante... ...Padilla... ...que lleva unos 40 años... ...nada más y nada menos... ...que en vigor ¿no?... ...Amalia... ...propietaria de este establecimiento... ...Padilla del Fargue Granada ¿no?... ...especialista en qué?... ...en carnes a la brasa... ...tenemos carnes a la brasa... ...tenemos otros productos... ...como codillo... ...alemán... ...y luego también pues... ...tenemos nuestras carnes en salsa... ...tenemos nuestras albóndigas... ...frituras, pescados... ...un poquito de todo... ...para que el cliente se sienta... ...en su casa... ...que es lo importante... ...eso es... ...la especialidad es lo que decíamos... ...esas carnes a la brasa... ...que las tenemos aquí... ...elaboradas... ...eso es... ...en ese horno ¿no?... ...que lleva 40 años... ...no da más y nada... ...40 años haciéndolo... ...tenemos cordero... ...tornera... ...cerdo... ...pollo... ...luego se... ...se entiende el horno... ...con un poquito más de... ...más... ...leña... ...para que haga brasa... ...y cuando ya tiene su brasa... ...es cuando se empieza a trabajar... ...con la leña... ...con él... ...con la carne a la brasa... ...¿qué cantidad de kilos de leña... ...estáis en el horno?... ...muchísimo, muchísimo... ...al día por lo menos... ...muchísimo... ...al día pues... ...luego también pues... ...se trabaja... ...desde... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las 10 de la noche... ...o sea que siempre... ...casi siempre que llegas a mi casa... ...tienes el horno que puedes comer... ...o bien sea un bocadillo... ...o bien sea una pechuga... ...o sea que todo se hace ahí... ...todo se hace ahí... ...la plancha no se utiliza... ...para carne no... ...lo que es salsa y cosas de esas sí... ...bueno enseñanos un poquito... ...cuál es el secreto de la elaboración... ...que ya sabemos... ...la elaboración tiene poco... ...eh... ...solamente sal... ...sal gorda... ...que es lo que se le... ...lo que se le pone... ...y... ...asar a la brasa... ...y se echa justo antes de incorporarla... ...a la brasa... ...no hay nada que sea con la mano... ...que con un salero que tenemos... ...provisional... ...como es gorda... ...se puede echar bastante... ...que luego salera justo... ...vale... ...no sale salada... ...vale... ...a ver... ...se le pone un poquito... ...por los dos lados... ...se le pone un poco... ...se cierra... ...se le da la vuelta... ...ah... ...y se le vuelve a poner... ...y de especias nada... ...simplemente la sal... ...nada, nada... ...solamente sal... ...y está elaborada... ...siempre, siempre... ...con el sabor de su carne... ...si es cordero, sal a cordero... ...si es ternera, ternera... ...si es pollo, pollo... ...¿qué es lo que más se piden Amalia?... ...pues de todo... ...es de todo... ...pero que nuestra... ...aquí lo que más piden... ...son las bandejitas... ...de carne troceada... ...que es lo que más pide la gente... ...se lo comen... ...sentado en la barra... ...ah... ...no, tarda lo mismo... ...tarda lo mismo... ...tarda lo mismo... ...lo que pasa... ...es que el cordero... ...tiene más jugo... ...más grasita... ...entonces hace... ...que la brasa se ponga... ...se ponga más a tono... ...dijéramos... ...qué colorido sale a la carne... ...el cordero lo tenemos ya preparado... ...dorado como tiene que estar... ...y en su punto... ...esto sería una ración ¿no Amalia?... ...esto es media... ...media ración... ...media ración de cordero... ...que son siete chuletillas... ...que van acompañadas... ...de esas salsas que me decías... ...que también elaboráis vosotros... ...sí, efectivamente... ...lo podemos poner... ...individual si quieres... ...o lo podemos poner... ...en bandeja... ...en este caso... ...lo vamos a poner... ...en una bandeja... ...una bandejita... ...para que vea el efecto que hace... ...media bandeja de cordero ¿eh?... ...media ración... ...esas media bandeja... ...media ración muy generosa... ...efectivamente... ...bueno por eso viene la gente que viene... ...a veros a vosotros... ...que decíamos antes... ...que viene gente de... ...de fuera de... ...de... ...hay gente que viene... ...que pasa... ...yo que somos una carretera de paso... ...aunque no... ...se haya de paso... ...y viene... ...porque se acuerdan... ...de cuando comían aquí... ...de cuando venían con sus padres... ...y viene expresamente... ...yo quiero un bocadillo de carne... ...yo quiero un plantillo de cordero... ...de aquel que no me comía... ...cuando venía con mi padre... ...y una vez que está todo preparado... ...pues directamente... ...a la mesa... ...o en este caso... ...a la barra... ...Malia... ...que no todo sea trabajar... ...eh... ...fíjate lo bien... ...que vamos a despedir... ...con... ...la gente del Parque... ...que nos ha recibido... ...Amalia... ...no está mal... ...no está mal... ...Isidro, Manolo y Paco... ...da gusto hacer programas... ...con TG7 ¿no? ...eh... ...hombre... ...por supuesto... ...ahora mejor todavía... ...bueno pues muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...Amalia... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...muchas gracias... ...pues señores... ...nosotros le esperamos... ...en el próximo programa... ...ya lo saben... ...el viernes que viene a las 11... ...en TG7... ...vayamos... ...por barrios... ...hoy ha tocado el Parque... ...eso... ...gracias... ...ahora... 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 ...ahora...